Bienvenidos amigos a Comunidad de Inversores, soy Ezequiel y hoy te voy a enseñar paso a paso cómo crearte una cuenta en Metamask. Metamask es una de las billeteras virtuales más utilizadas en el mundo, especialmente en el mundo DeFi. En esta wallet podemos vincular varias blockchains, por ejemplo la de Ethereum, la de Polygon y en este caso a BNB, a la cadena de BNB que les voy a enseñar a configurar el día de hoy. Primero descargamos la aplicación, tocamos donde dice agregar a Chrome, en este caso porque es Chrome, si fuera otro navegador simplemente se agrega otro navegador. Añadimos la extensión. Una vez que terminó de instalarse se nos va a abrir sola una pantalla que es ésta, que nos da la bienvenida a Metamask. Ya estamos conectados a la red de Ethereum y a la web descentralizada. Colocamos en empezar. Si ustedes ya tienen Metamask van a ir a importar cartera, en el caso de no tenerla van a crear una cartera. Nos va a abrir otra pestaña donde nos pregunta si permitimos la recopilación de transacciones y hashes. En este caso vamos a aceptar porque somos anónimos y no hay forma de que ellos sepan quiénes somos. Creamos una contraseña la cual nos van a pedir cada vez que iniciemos sesión. Una vez que ya colocamos la contraseña y creamos la cuenta nos muestran un vídeo de cuáles son las formas de proteger su cartera. Les recomiendo que lo vean. Una vez que terminan de ver el vídeo y de leer las preguntas y la respuesta vamos a siguiente. Esta es mi frase semilla de mi nueva billetera. Guárdenla en un lugar seguro. No se la pasen a nadie que se las pida. Anótenla en un lugar seguro. Recomiendo hacerlo a la antigua que es anotarlo en un papel, lápiz y papel. O en caso de disponer de un dinero hay algunos artefactos anti hackeos que se pueden comprar. Una vez que copiamos y guardamos esta frase tocamos en siguiente y ahora nos piden que confirmemos la frase secreta anterior en orden. Bien, para adherir a la red de BNB de Binance Smart Chain tocamos en la flechita, agregamos red y acá vamos a copiar y pegar las palabras que dejo en la descripción. Una vez que copiamos y pegamos todas estas palabras ponemos en guardar y ya tenemos nuestra billetera en la cadena de BNB. Para tener siempre a Metamask en mano vamos a tocar en extensiones y vamos a fijar la billetera de Metamask. Si les está gustando el video les pedimos un me gusta, que se suscriban al canal y que hagan clic en la campanita para enterarse cada vez que subamos un nuevo video. Entonces cuando estemos por fuera de Metamask podemos tocar directamente en la extensión y nos aparece nuestra billetera. Si queremos agregar algún activo, por ejemplo USDT, que es uno de los dólares digitales, tocamos en agregar activo y acá vamos a pegar la dirección del contrato que la vamos a buscar en CoinMarketCap. En CoinMarketCap podemos buscar directamente la moneda que querramos adherir a nuestra wallet, por ejemplo USDT. Hacemos clic en USDT y nos va a salir la moneda que se llama Tether, con un gráfico con todo su historial, donde como es 1 a 1 con el dólar, acá lo vemos en el 1 a 1. Y a nosotros lo que nos interesa es copiar esta dirección, que en este caso dice Ethereum y nosotros la queremos para BNB, por lo tanto vamos a tocar en More y acá vamos a copiar en la que dice BNB Smart Chain. Tocamos en copiar address y la vamos a pegar en nuestra billetera. Vamos a añadirla. El símbolo es USDT, como bien dice acá. Añadimos token personalizado, agregar tokens y ya lo tenemos. Acá tenemos USDT. Así podemos hacer con todas las criptomonedas Bitcoin, Ethereum y demás. Esto nos va a servir para enviar desde un exchange la criptomoneda que nosotros querramos adherir a nuestra wallet. Para hacer eso necesitamos copiar la dirección de nuestra billetera, que es esta. Nosotros al copiarlo tenemos la posibilidad de depositar en esta cuenta. Es como un CBU. También nos va a servir para el tema de airdrops. Cuando tengamos que llenar distintos airdrops, para poder participar nos van a pedir una billetera donde nos puedan depositar este dinero. Nosotros vamos a pasarles este numerito de acá. Y de esta forma van a poder participar de todos los airdrops. Una vez que les depositan las criptomonedas que hayan ganado, ustedes pueden enviarlo a un exchange y de ahí traerlo a monedas fiduciarias. O sea que pueden llevar ese dinero a su banco o a una cuenta de mercado pago o a la cuenta que tengan. Abajo les voy a dejar el link de referidos de la página de CoinMarketCap para que se creara una cuenta. Y más adelante les voy a mostrar los diferentes airdrops que nos está dando también esta página. Amigos y amigas, querida comunidad, les agradezco mucho por quedarse hasta el final. Si tienen alguna duda en la cual les pueda ayudar, les voy a dejar un link en la descripción de mi canal de Telegram donde se van a poder sacar todas las dudas que tengan. Recuerden entrar al canal para ver los airdrops y promociones que estén vigentes. Los dejo con el próximo vídeo que lo van a encontrar por acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!